¿En qué momento? ¿Cuál es tu mejor anécdota de los mundiales y de los Juegos Olímpicos? Ah, pues es que fue maravilloso el... en Corea, que yo estaba en una caja, ¿te acuerdas? Sí. Con este... Rugger y con Sague. Cuando Emilio Azcárraga aparece, resulta, yo no sé por qué, la caja, o el agujero, el compañito donde aparecía, Eugenio Derbez se sienta ahí. Entonces a mí me decían, sal, compañito, Azcárraga quiere que sal, sal, sal. Y yo ahí con las nalgas de Eugenio. Y yo no tenía comunicación, digo, yo tenía un micrófono, pero si yo algo decía, se escuchaba al aire. Entonces, ¿cómo le hago? Y quién sabe quién dijo, a ver, quítate. Y empiezan, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya nos vamos. Eugenio, Eugenio, ra, ra, ra. Fue lo único que dije. Era Emilio, Emilio, ¿no? Emilio, Emilio, ra, ra, ra. Y luego también, ¿en cuál es Fajasa? Cuando hacemos un enlace a México con Emilio Azcárraga, que empiezas a llorar, este, empieza el compañito ebrio a llorar y empiezas a llorar de los viáticos, manden viáticos, Emilio. ¿Te acuerdas cómo empezaste a llorar? Sí, claro, y además de, este, que le decíamos que no hiciera la comprobación de gastos. Ajá. Que no hiciera la comprobación de gastos, que era inhumano la comprobación de gastos. Y le empiezo a llorar y... Emilio le gritó. No, 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 no. Oye, es que, ¿qué no hicimos? La pasabas bien, ¿nunca te enojabas? ¿Qué no hicimos? ¿Nunca te enojaste? Sí, claro, es lo que te digo. ¿Te acuerdas de la ocasión esta del pastel, de una embarrada de pastel? ¿Sabes qué? Ese era el personaje, el, el, el que te regurgitaba y eructaba. Un, un maestro, un técnico. Así, buenísimo. Entonces, lo embarramos de pastel por ahora que era cumpleaños de un, de un invitado. Y como quedó embarrado de pastel, ya no se pudo hacer nada y todo, y sabes que ese personaje le habíamos apostado mucho. Entonces, sí me dio mucho coraje. Creo que te pilló, ¿no? Sí, sí, es que estás, creo que estás bien tomado o algo así. No, no, fue la emoción ahí de tener el pastel y el, el muñequito y ahí. Sí, sí, me acuerdo que me reclamaron. Pero es que, ¿sabes qué de ahí? Después platicamos, oye, es que me lo echaste a perder. Y al día siguiente llegó el chucho rizo con un platito de merengue y le hacía. Nunca, nunca te eché el merengue jamás. Sí, sí, sí. Qué bien la pasamos, la verdad. O sea, en ese momento, sí, como bien dices yo, eran unos niveles de exigencia porque más era la noche, la mañana. No sé cómo le hacíamos ya a estas alturas, imagínate, hacer eso, ¿no? De ninguna manera, pero qué bien, qué bien al final. En serio, Javier, ya de ninguna manera. Ay, bueno, eso digo, ¿verdad? No, ya me está alureando este. No, 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 no. De todas las maneras, todavía. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si hacen tantas anécdotas de estas, ¿en serio que podemos tener una noche entera? Y no acabamos de las anécdotas. No, 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 no. La gente no sabe. El señor Javier Alarcón y un servidor cumplimos años el 3 de septiembre. Ambos somos virgo y somos personas muy perfeccionistas. Yo de verdad les juro que en Atenas, yo planchaba los uniformes de los comentaristas. Entonces, yo barría, yo trapeaba. Ricardo Elfinito López es amigo de mi familia, de mis papás, de mis tíos. Y entonces a mí me dijo Ricardo Elfinito López, oye Edson, esa ocasión nosotros teníamos dos intervenciones. De 11 a 1 de la noche y luego como de 3 o de 4 a 6 o 7 de la mañana. Yo no dormía. Yo no soy como esas personas que dicen, yo tengo un coyotito de 15 o 20 minutos y me despierto como nuevo. Yo no. Si yo duermo muy poquito tiempo, a mí me da migraña. Y migraña es algo, es una muy mala experiencia. Entonces, en vez de dormir coyotito, yo me ponía a barrer, a trapear, a planchar los uniformes de los comentaristas. Y resulta que me dice Ricardo, oye, yo conozco a tu madre, yo conozco a tu papá. No se te vaya a ocurrir venirme que tú consumes cocaína, Edson, porque va a haber un problema fuerte. Porque yo aprecio mucho a tu familia. No, estás loco. Es que cómo no duermes, güey, estás mal. O sea, si no trabajas de 1 a 3 o de 1 a 4, ¿por qué tú te pones a barrer y a trapear aquí? No, es que me da migraña. Y entonces el finito López me anduvo siguiendo 24 horas para tratar de descubrir que yo consumía cocaína o no. Y eso fue una anécdota. No, pero imagínate. Imagínate, digo, no sé por qué se le ocurrió eso, ¿no? Es como lo más fácil, porque además es común, en el medio, es común. Y sobre todo eso, ¿no? Para no dormir, para aguantar. No, pues... No, pero yo lo que le decía a Ricardo, tú no sabes el pavor de lo que es una migraña. En los equipos de Televisa yendo a Juegos Olímpicos y Mundiales, yo jamás vi nada ni a nadie. Digo, seguramente eran horarios totalmente contra natura. Bueno, una ocasión que íbamos siguiendo a la selección mexicana y llegamos a Ámsterdam, yo sí había dos o tres que habían fumado marihuana y qué cosa más chistosa. ¡Ay! Qué cosa más chistosa. Pero en la escala. En la escala, sí. Íbamos siguiendo en los amistosos. Pero qué cosa más chistosa, de verdad. Se pusieron bien. Y entonces yo arranqué diciendo que somos virgo y los... Siempre estos... Eso, encontronazos laborales. De verdad que fueron, como no los tengo con mi mujer, porque fueron frontales, francos y objetivos. Así era. Oye, pero pocos, ¿no? O sea, yo te puedo decir que fueron tres en 18 años. ¿Si era objetón lo que a veces...? No, 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 porque además es lo que yo te digo. A mí siempre me quedó claro que no era personal y todo el mundo estábamos bajo presión. Digo, tú eres el jefe de todos, de absolutamente todos. El que cometiera el error, el primero que te regañaron era a ti. El que fuera. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!